Hola, hoy les enseño cómo usar la plataforma de GPSWalks.com. En la pantalla principal, en la esquina superior derecha, tienes que hacer un clic en Sign In, y en la página que sigue tienes que entrar tus datos y de nuevo hacer un clic en Sign In. Ya cuando entras a la sistema, te va a llevar a la pantalla principal de la sistema. En esta página tienes acceso a los distintivos primarios del software, y también puedes ver a los otros dispositivos. Y también otra información, como coordenadas, historia, velocidad, etc. Y en la esquina superior derecha, tienes las herramientas. En la pantalla a la izquierda, tienes la navegación de objetos y panel de control. A la mano derecha, tienes los distintivos del mapa que puedes apagar o prender. Para agregar un nuevo dispositivo, tienes que hacer un clic en el signo Más en el lado izquierdo. Aquí puedes escribir el nombre del dispositivo. Y el número IMEI del dispositivo. También puedes entrar el Tracker ID, aplicaciones de teléfonos móviles. En este caso, vas a tener que configurar el ID y entrarlo al dispositivo móvil y al software directamente, para que el software podrá reconocer al dispositivo. Si estás usando cualquier otro dispositivo, en el lado detrás, verás el número IMEI. También vas a tener que configurar ese dispositivo para asegurar que está mandando información a nosotros. Una muestra en cómo configurar el Tracker se puede ver en nuestro sitio primario. Haz un clic en Supported Trackers y después escribe el modelo de tu dispositivo. Por ejemplo, Teltonica. Ya cuando entras por estos lados, podrías ver información en cómo configurar tu dispositivo. Ahora atrasándonos, agregando el dispositivo en la plataforma, escriba el dispositivo IMEI y simplemente haga un clic para guardar. Tu dispositivo se va a aparecer en el lado izquierdo y en el mapa. Ya cuando la información llega al servidor, lo puedes ver en el mapa y en el lado izquierdo de la pantalla. El defecto es que va a estar en la lista Ungrouped. Si quieres que el dispositivo se aparece en una lista en particular, la primera cosa que vas a tener que hacer es crear la lista. Selecciona a Configuración. Y después haga clic en Object Groups. En el parte de abajo, puedes teclar cualquier grupo de dispositivo que requieres. Por ejemplo, Mi Grupo. Cuando haces un clic para guardarlo, lo va a hacer que aparece en el lado izquierdo. Ya cuando se ve la lista, vas a tener que agregar el grupo al dispositivo. Haga clic en los tres puntos y haga clic en Edit. Y ahora vamos a tener que hacer clic en Advanced y seleccionar el grupo que has hecho para ser asignado al objeto. Ya cuando eso está terminado, en la mano izquierda veamos el grupo y enseña los dispositivos que están asignados al grupo. Como puedes ver, cada dispositivo tiene un color al ladito. El mismo color se puede ver en el mapa. Podría ser verde, rojo o amarillo. Ahora les muestro qué significa cuál color y cómo cambiarlo. Vamos a clickear a Edit junto a cualquier objeto. Entramos a Icons. Y justo donde dice Icon Type, va a decir flecha de defecto, que quiere decir que va a aparecer como una flecha. Lo puedes cambiar a un icon rotativo o simplemente un icon. De defecto, esto estará configurado como flecha. Vamos a seguir para ver cuáles estados pueden estar los trackers y cuál color está conectado a cuál estado. Por ejemplo, si está moviendo, va a enseñar verde, parado y mandando información a nuestro servidor, va a enseñar como amarillo. Fuera de línea y completamente desconectado de nuestro sistema o que no está mandando información para nada, va a enseñar como rojo. Máquina desocupada con la máquina prendida también va a enseñar amarillo. Puedes cambiar estos colores cuando necesitas. Cuando hagas clic en Guardar, eso lo guardará en ese dispositivo. Después de cualquier cosa está cambiado en el servidor, tienes que hacer un clic en Guardar para mantenerlo en el dispositivo. Ahora les enseño más accesorios que puedes guardar en un tracker. Andamos al área de Advanced. Puedes seleccionar el grupo como se muestra aquí. Puedes agregar adicionales como número de SIM, número de licencia, número de identificación, número de dispositivo, etc. También en el parte de abajo, puedes cambiar la cantidad de gasolina usado mediano y el precio de la gasolina. En este caso, cuando vas creando el reporte, vas a ver cuánto gasolina está usando el carro. Eso se basa en la distancia viajado y también el precio del viaje. Siempre se ha recomendado a dejar el ajuste de tiempo al defecto. Solamente está usado en el caso que el tracker de GPS está mandando información incorrecta a nuestro servidor. Si eso es el caso, el ajuste de tiempo puede ser ajustado en el sistema, pero el defecto tiene que estar configurado al defecto. Y el tracker tiene que estar configurado a UTC0. Por ejemplo, deseas mandar un directivo a GPS Tracker. Para hacer eso, tienes que hacer clic en herramientas y mandar directivo. Selecciona el dispositivo y cuál comando quieres mandar a tu dispositivo. Por ejemplo, este dispositivo solamente está asignado para enseñar comandos de GPRS, que significa que solamente va a enseñar los comandos que has configurado tú mismo. Para hacer esto, vas a tener que hacer un clic en configuración, Plantillas de GPRS, Añadir Nuevo, Describa el comando como quieras, Selecciona el modelo del vehículo de GPS, y entra el comando en el área para mensajes, y haga clic en Guardar. También puedes seleccionar el comando si seleccionas los tres puntos que están al ladito del dispositivo. Por ejemplo, aquí. Esto funcionará el mismo como si fueras mandando comandos desde el área de configuración, pero no vas a tener que escoger entre los dispositivos. Hablando de los directivos, no solamente puedes mandar un directivo de GPRS, también puedes mandar un directivo de SMS. En la pestaña que se llama Advanced, tienes que entrar tu número de SIM. También tienes que tener una configuración de SMS Gateway. Para configurar esto, tienes que navegar a SMS Gateway, y asegúrese que está prendida. Aquí es donde puedes escoger el SMS Gateway que quieres usar. Puedes usar gateways de otras compañías, por ejemplo, cualquier compañía que tiene un servidor. Selecciona el método. Aquí va a enseñar un sample para cómo configurarlo. Sin embargo, el método más simple es usar el SMS Gateway aplicación que puedes descargar de la tienda de aplicaciones. Encuentra nuestra página, andamos a Aplicaciones, SMS Gateway, y descarga la aplicación aquí. Ya terminado, tienes que entrar los datos, el número de IP y los datos para entrar a la aplicación, y va a conectar automáticamente. Eso ya terminado. Todos los comandos van a ir sobre la aplicación móvil. Ahora, sensores. Antes que creas un sensor, te recomiendo que vas a GPS Vox Aplicación, y abajo de Sensor Management te explica muy claro cómo funcionan los sensores. El dispositivo GPS manda información a nuestro servidor, y con la información que manda, también está mandando los parámetros. Y después, los parámetros se podrían ver en Historia, Data Log. Por ejemplo. Selecciona cualquier dispositivo. Enseña historia para hoy. Ahora está enseñando la historia en la mano derecha. Puedes ver Data Log. En este archivo de información, puedes ver los parámetros que el dispositivo nos está mandando. También dentro de esta información, puedes ver los parámetros y los valores que están mandados. Estos parámetros se usarán para configurar sensores específicos, eventos y alertos. Documentación está explicado. Y también hay un artículo buena que muestra cómo configurarlo en un sitio web. Ahorita vamos a tratar de añadir una. Hace clic en Añadir Sensor. Selecciona el nombre del parámetro. Aquí vamos a ver todos los sensores que el dispositivo está mandando al sensor. Porque esta no tiene muchas, solamente enseña pocos. Vamos a seleccionar el Engine Hours. Este parámetro va a estar conectado al sensor en el servidor. Por ejemplo, seleccionando solamente un valor específico que va a estar mandado al tracker, que es seleccionar la plantilla. Text Tool es la plantilla más simple. Va a enseñar Engine Hours y el nombre del sensor. Va a ser Engine Hours. Ahora guárdalo. Aquí es donde el sensor se va a aparecer y también en el fondo de la pantalla bajo de Sensors. Por ejemplo, seleccionamos el tracker que nos manda más información. Por ejemplo, este va a enseñar más de ellos. Cliqueamos en Edit y navegamos a Sensores. De esta manera puedes ver más de los sensores que ya están configurados y los podemos usar como ejemplos. Así que el nombre del sensor es Ignition. El nombre de la plantilla es ACC On or Off. El nombre de parámetro está en Ignition. Como puedes ver, hay muchos más en la lista. El On Value es 0 y el Off Value es 1. Ahora chequeamos el sensor de la batería. Cliqueamos en Batería. También podrá estar bajo de diferente nombre y mandando diferente información. Esto puede estar configurado a lo que quieres. La herramienta para medir está configurada a porcientos. Show Value By. Por ejemplo, hay un caso en cual el tracker no está mandando información de la batería al servidor. En forma de porciento. Por ejemplo, está como 50%, pero está mandando un valor entre 0 y 5%. En este caso, necesitamos configurar los valores mínimos y máximos. El valor mínimo es 0 y el máximo es 5. Por supuesto, podría ser diferente. Puede ser más grande o más pequeño. Así que tenemos que checar antes si el valor está a 5. Eso quiere decir que la batería está a 100%. Si está mandando 0, quiere decir que la batería está gastada. 2 y 3, por ejemplo, van a estar calculados así, como 50% y etc. Ahora podemos checar otro midador sensor. Es uno de los sensores más populares de nuestro sistema. Claro que tenemos que seleccionar el cuenta kilómetros plantilla y unidad de medida podría ser kilómetros o millas, dependiendo de qué requieres. También podemos seleccionar esto en la esquina abajo a la derecha de la pantalla. La única diferencia es que la información que entras aquí se va a enseñar al lado del dispositivo abajo de sensores. Por ejemplo, dice el kilometraje aquí. Así que si lo configuramos con millas aquí, va a enseñar distancia con millas junto a los números. Tenemos dos tipos de cuenta kilómetros. Podría ser virtual o conectado. La cuenta kilómetros virtual funciona así. Entras a información y después calcula la distancia viajado del dispositivo, lo cual es aproximadamente preciso y no tienes que configurar nada más. Pero sí tenemos unas situaciones en cual tenemos un tracker que tiene un adaptor que manda la información a nuestro servidor conectado exactamente al valor de la cuenta kilómetros. En este caso tenemos que teclar cuenta kilómetros conectado. Claro que el nombre del parámetro va a ser diferente, va a ser cuenta kilómetros. Y después entra un valor que tiene la fórmula. Esto solamente se usa en el ejemplo que tienes la información en metros y lo quieres en kilómetros. Y después aplica la fórmula que te enseña el mediano correcto. Así que esto es información básica de los sensores. Más información se encuentra en nuestro sitio web. Y nuestro manual. Ahora movemos a la pestaña de servicios. Esta pestaña se trata de dejar de checar cosas como los aseguros del carro, el horario de mantenimiento, cuando se tiene que cambiar el aceite, etc. Haga clic en Add Service y selecciona Expiration By que explica que puedes escoger días, semanas y años. Intervalo significa cuánto tiempo dura. Y Trigger the Event quiere decir que te manda un alerto cuando ya estás entre 7 días, etc. Entra su dirección de email y ya cuando el tiempo es, por ejemplo, 7 días cerca al evento, te mandará un mensaje sobre email o un texto sobre SMS. Y ahora la pestaña que se llama Accuracy. ¿El efecto es mejor no cambiar nada aquí? Sin embargo, sí hay casos en cual puedes corregir el centro de información o servidor. Por ejemplo, llenadas de gasolina, velocidad de movimiento, el Ignition Detection By es uno de los más comunes. Por ejemplo, si tienes un sensor que te está enseñando el, si te está enseñando, si está prendida o apagada el encendido del dispositivo, es mejor tener el sensor configurado aquí. Tienes que tener el sensor AC apagado. En otras palabras, cuando la ignición está apagada, el movimiento ya no va a estar grabado. Por ejemplo, compraste tu carro y el tracker te está enseñando coordenados incorrectos cada 30 segundos. En ese caso, puedes ver los cambios de la trayectoria en la pestaña de historia. También te manda alertas. Así que la mejor manera de hacer esto es mantener la detección del encendido AC prendida o apagada. La última pestaña es cola. Como puedes ver en el mapa, puedes ver la cola de donde ha estado el dispositivo. Va a ser los últimos 5 o 10 puntos de la cola. Puedes estimar dónde ha estado el objeto y dónde está viajando. Puedes seleccionar qué tan largo está la cola entre 0 y 10 y el color de la cola. Por ejemplo, los puedes configurar para tener el mismo color a los vehículos. Será más fácil para verlo en el mapa. Si hagas un clic en el dispositivo, te enseña la dirección, los sensores primarios adjuntos, Google Street View si está disponible. Como puedes ver, en el fondo va a enseñar la misma información que el que está cliqueando el dispositivo. Clickeando al ojo, verás el Google Street View si está disponible. Esta es la información que se llama Widgets. Lo puedes seleccionar haciendo clic en Widgets aquí. Y les puedes apagar o cambiar sus posiciones. Para checar la historia del vehículo, tienes que cliquear a los puntos. Y muestra historia, el defecto es, enseña la hora pasada, hoy o ayer. También puedes navegar a la pestaña de historia y seleccionar el nombre del dispositivo. Y selecciona la fecha. Clickeando este botón, va a exportar la información a formatos específicos. Si hagas un clic en Advanced, puedes configurar cuándo muestra, cuándo las paradas tienen que estar enseñadas. Si es tres minutos, cuatro minutos, etc. Si hagas un clic en Snap to Road y después enseña historia, te mostrará trayectoria mejor del tracker del vehículo. Pero, posiblemente, te enseñe algo incorrecto. Así que recomendamos tenerlo apagado. En la pestaña de eventos, puedes ver lo que ha pasado ahí en el dispositivo. Por ejemplo, clickeando en los tres puntos, podrías ver por qué ha pasado este evento. Clickeando en alerto, puedes editar el evento. Vamos a ver más cerca las opciones de control para el mapa. En la mano derecha, verás el panel en cual puedes controlar tu mapa. Si hagas clic en el botón primero, entrarás a pantalla completa y no podrías ver nada más que tu mapa y tu objeto. Si oprimas aquí, podrías ver los mapas disponibles que quieres escoger. Tenemos Google Hybrid, Google Satellite, Terrain, Open Street Maps y Google Normal. Más y menos te deja acercarse o alejarse. Esto te deja mirar grupamiento de objetos, así que si tienes muchos objetos en un lugar, esto lo agrega. De esta manera, así que puedes prender o apagar esta función aquí. Acercándose, también hará la misma cosa. Va a dividir las cosas. FitObjects te dejará agrupar todos tus objetos en una pantalla. Si solamente quieres ver a un objeto, acércate, pero si quieres ver a todos los objetos en una pantalla, tienes que oprimar a FitObjects. Control de objetos te dejará simplemente ver o no ver a todos tus objetos. Esto es útil si tienes muchos geofences y no quieres que tus objetos les interrumpan, así que lo puedes solamente apagar. Y la misma cosa aplica para los geofences. Si hagas clic o quitas el clic de geofence, le enseña o les esconda. Lo mismo aplica a rutas, puntos de interés. Con los nombres de los GPS Objects y también las colas, si nos acercamos a los objetos, para poder ver a la cola del objeto. O puedes esconderlo o verlo. Y lo mismo va para tráfico. Lo puedes clickearlo y ver dónde están los embotellamientos, el nivel de tráfico y etc. Para seguir a un dispositivo, tienes que clickear a los tres puntos junto al objeto y clickear a Follow. Esto abrirá una pantalla nueva en cual puedes observar el objeto en vivo. Puedes mover esta pantalla a cualquier parte de la plataforma que quieras. Puedes mirar a la cantidad de dispositivos que quieras, en cualquier momento. Los puedes mirar lado a lado y también puedes abrir una nueva. Tres objetos al mismo tiempo en vivo en una nueva plataforma. Aquí en la parte de arriba de la pantalla, puedes oprimar a la opción de charlar. Esto se usa para comunicarse con el GPS Walks aplicación móvil. La aplicación se puede descargar de la página primaria de GPS Walks. Simplemente haga clic en Apps, Mobile Phone Tracker, y después descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. También puedes encontrar el video que te enseña cómo configurar tu dispositivo. Y aquí es donde se encuentra la opción para charlar. Haga clic aquí y abre una pantalla para charlar. También puedes clickear a la línea apuntada junto al objeto y abrir la pantalla aquí. Esto muestra cómo se vería la pantalla en tu dispositivo móvil. Simplemente tecla tu mensaje aquí y la persona con el dispositivo va a recibir tu mensaje. Ahora vamos a hablar de la pantalla de configuración que puedes encontrar en la esquina superior derecha de tu pantalla. Si hagas clic una vez, te enseña la visa de configuración. Y aquí podrías configurar la unidad de distancia. Será kilómetros o millas. Unidad de capacidad. Podría ser litro o galón. Metro o pies para altura. O el día que quieres que empiece la semana. También la zona horaria y el horario de verano. Se recomienda mantener esto en automático. Si no lo haces, vas a tener que seleccionar el país. Para asegurarte que el tiempo está correcto en el sistema. Entrando a grupos de objetos, aquí puedes asignar diferentes objetos a diferentes grupos. Esto se ve en el lado izquierdo. Abajo de drivers, puedes agregar más drivers. Si hagas un clic en add driver, entra el nombre del driver. Después el número de RFID, teléfono, dirección de email, etc. Después decida cuál dispositivo se conecta con este driver. Guárdalo y después el dispositivo ya va a ser prendido en tu dispositivo. Eventos. Vamos a hablar de eso en la parte final de este video. SMS Gateway. Ya conversamos en el video anterior. Es una técnica para mandar directivos sobre SMS o mensajes. Plantillas de SMS y de GPRS. Son usados para crear directivos y widgets es algo que vas a ver en la esquina abajo a la derecha de la pantalla. Si quitas el clic de servicios y lo guardas, ya no va a aparecer widgets en la esquina. Si no, siempre va a estar allí. Atrasándonos a configuración y eventos. Antes que creas algunos eventos, recomendamos que vas a nuestro sitio web. Vete a manual y configuración. Después se tiene que ir a eventos y tienes que leer los parámetros aquí. Porque esto te explica muy claro cómo configurarlo. Y cómo capturar los eventos. También incluye varios samples para hacerlo más fácil. Ahora, un servidor de GPS nos va a mandar información específico al servidor. Podemos ver esta información en el data log. Y basándolo en esos parámetros, podemos crear sensores. Usando la información que hemos recibido y usando esos sensores, podemos crear eventos. Si un evento está creado, podemos ya ponerlo alertos a ese evento en particular. Ahora, vamos a clickear a Add Event. Selecciona el dispositivo. Basado en nombre, lo podemos seleccionar basado en Port Number. Dispositivo. O marca. Por ejemplo, Teltonica. Imagínate que está mandando un parámetro específico. Por ejemplo, DI1. Lo cual quiere decir batería o lo que sea. Así que vamos a teclar batería. Lo cual va a decir que el batería se va a estar gastado. Por ejemplo, el dispositivo nos manda información que dice que el dispositivo se está perdiendo batería. Y los valores van a ser entre 5 y un número en particular. Así que quiere decir que un valor entre 0 y 5 va a significar que la batería se está perdiendo. Lo podemos ajustarlo menos de, más de o igual a. Y si es menos que, por ejemplo, 3, va a ser 1.5 o 2. Esto te va a decir que la batería está bajo. Escriba batería bajo en el mensaje y guárdalo. Lo vamos a guardar aquí también. Y ahora tenemos un evento en cualquier momento que el batería está bajo. La sistema va a empezar el evento. Tenemos que configurar un alerto para este evento. Así que vamos a herramientas, alertos, crear. Vamos al tipo específico, que en este caso va a ser custom. Ahora, la razón por qué esto está vacío es que cuando creas un nuevo dispositivo, tienes que seleccionar los dispositivos que va a recibir el alerto. Así que tenemos que hacer un clic en lista, en lista, para asegurarnos que los dispositivos están asignados a los alertos. Por ejemplo, selecciona el dispositivo. Por ejemplo, esta. Y después vamos a donde dice, batería bajo. Así que ya cuando el tracker nos manda la información y empieza el evento, el evento va a ser creado y la sistema va a checar si hay un alerto alistado para este evento en particular, porque lo puedes configurar ser un alarma de sonida, un mensaje, cualquier tipo de notificación, y lo va a mandar. Ahora, regresamos a configuración, Event. Add a new event. Vamos a regresar a Teltonica y seleccionar nuevo evento. Vamos a configurar un nuevo evento. Enseñando que el carro fue remolcado en caso de robo o incautación. Así que el primer parámetro es que la ignición del carro está apagada. El nombre del parámetro para el motor es DI1 y tiene que decir cero. Cuando está al nivel de cero, va a enseñar que el motor está apagado. Pero, esta función solo no es suficiente para crear el alerto. Así que vamos a tener que configurar otra. La próxima cosa va a enseñar que hay movimiento detectado. El parámetro se llama MOCIÓN y va a ser igual a TRUE. Ya cuando estas dos condiciones están correctas, el motor está apagado y el moción es TRUE, nos va a dar un alerto de remolque. Alguien está remolcando el carro con el motor apagado. Regresando donde dice ALERTAS, vamos a oprimar a ADD NEW. Eramientas, alertas, ADD NEW. O posiblemente EDITAR. Seleccionando cualquier dispositivo. Entrando a TIPO, CUSTOM EVENT y ahora nos deja seleccionar ambos. Ahora vamos a navegar a ERAMIENTAS. Lo puedes encontrar en la esquina superior derecha. Haga clic en ERAMIENTAS. Y después, revisando todas tus herramientas. Empezamos con alertas. En la mano izquierda vas a ver alertas disponibles que ya has creado. Puedes editarlos o borrarlos. Para crear una nueva, vas a tener que oprimar el signo de MÁS en la parte de arriba de la pantalla. Y ahora vas a tener que entrar el nombre del alerta que quieres crear. Nombre de alerta, por ejemplo. Y después vas a seleccionar dispositivos que van a tener este alerta en particular. Por ejemplo, podemos seleccionar todos los dispositivos y después navegamos a TIPO. Aquí son unas de las alertas que ya estaban hechas. Para crear las alertas, la primera se llama OVERSPEED. Es para enseñar la velocidad siendo más rápida comparado con lo que está enseñado en el área abajo. Por ejemplo, 25 kilómetros a la hora y el vehículo está viajando a una velocidad más rápido que esto. Va a crear una alerta. Y navegando a STOP DURATION. Por ejemplo, el vehículo está estacionado por más que el tiempo que está especificado. Por ejemplo, 15 minutos. Va a crear una alerta otra vez. La próxima es DRIVER CHANGE. Y esta es cuando una alerta va a empezar si el manejador del carro cambia. Por ejemplo, si tienes un vehículo y tienes más que un manejador asignado al vehículo, una lista se va a ver aquí. Ya cuando el manejador cambia, una alerta va a empezar. GEOFENCING Suena en el caso que un geofence está cruzado. O varios geofences. Puede seleccionar cuáles geofences esos son. Puede seleccionar todos o ninguno. Pero al menos uno está requerido para provocar esta alerta. Igual para GEOFENCE OUT. Cuando el vehículo se va de una particular o varias zonas particulares, una alerta va a ser provocada. GEOFENCE IN OR OUT. Una alerta va a ser provocada si un dispositivo entra o se va de una zona particular. Alertas hechos de cliente. Como hemos platicado antes, si creas a una alerta que antes no estaba en el sistema, por ejemplo una alerta de batería, o en el lado derecho superior de configuración, esos eventos se van a poder mirar aquí y puedes seleccionarlos. Navegando a la pestaña de GEOFENCING, a lo mejor ya te has dado cuenta, seleccionando un GEOFENCE IN OR OUT específico, la pestaña de GEOFENCING se apaga. Si quieres que GEOFENCING funcione con una alerta específica de GEOFENCING, entonces vas a necesitar crear un evento de CUSTOM y después entrando a GEOFENCING, seleccionando ZONE IN OR ZONE OUT. Puedes seleccionar una de ellos o ambos. HORARIO. Esta es una pantalla en cual podemos dedicar cuáles tiempos los trackers van a ser activos. Por ejemplo, un evento específico solamente necesita funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Podemos seleccionar esto aquí. Haga un clic en HORARIO. Haga clic en el día de la semana que quieres ser activo. Y después clarifica cuándo exactamente es el tiempo. Podemos seleccionar el día entero si queremos el dispositivo que sea sensible a unas alertas particulares. También tenemos la opción para seleccionar siempre, fin de semana y etc. Entrando a notificaciones, esto te enseña cómo está provocado el alerta ya cuando está activado. El defecto va a ser una notificación de sonido en el sistema, que quiere decir cuando en cualquier momento que un evento empieza que tiene una alerta programada, una ventana se va a abrir en la esquina superior derecha y vas a ver una notificación. Esto es muy útil cuando tienes varias pestañas abiertas y no puedes enfocarte en cada una. Vas a oír la alerta del evento y después puedes clickear en la ventana con la alerta. Notificaciones push son configurados para ser mandados a aplicaciones de clientes móviles. En otras palabras, si tienes una aplicación de cliente móvil y estás conectado con ello, la aplicación va a provocar una alerta en el dispositivo móvil y te va a enseñar la alerta. Otro tipo es notificación de email. Entrale tu email y te va a mandar un email ya cuando el dispositivo crea la alerta. También notificación de SMS. Escriba tu número y te va a mandar una alerta ya cuando terminas. O web poke, que quiere decir que va a mandar una alerta a un sitio web específico, informando que esto ha pasado. Ahora vamos a navegar a command. Cuando la alerta está provocada, puedes programar que el sistema va a mandar un directivo a un dispositivo específico. Por ejemplo, digamos que un vehículo se va de una específica zona. El instante que eso pasa, puedes crear un directivo que va a mandar la alerta y el directivo al tracker para apagar la ignición. O tienes un evento, por ejemplo, en cual una puerta ha sido abrido. Por ejemplo, puedes seleccionar una alerta y ya cuando está alistada, solo lo que tienes que hacer es seleccionar guarda. Si necesitas más información o más ejemplos que explica cómo configurar esto, tienes que irte a nuestro sitio web. Y en el manual busca el área que dice alertas. Esto va a tener varios samples e información en cómo configurarlos y cómo ajustarlos. Esto va a ser muy útil para crear alertas y eventos. Ahora vamos a revisar las herramientas que quedan. Por ejemplo, vamos a herramientas y geofencing. En el lado izquierdo puedes ver todos los geofences que ya están en el sistema. Podemos editarlos, borrarlos o crear una nueva. Podemos exportarlos o importarlos o si vamos a cliquear al signo más, podemos crear una nueva. Por ejemplo, si tenemos aproximadamente 200 geofences, será más fácil importarlos o exportarlos en una diferente cuenta. Para crear una nueva, simplemente cliqueamos al signo más y dibujamos cualquier polígono requerido del mapa. Dale un nombre al polígono. Y después selecciona el grupo en cual lo quieres agregar. Y si no está ahí, podemos crear un grupo específico para estar en la lista. Para el color del fondo, nos va a enseñar los colores que podemos escoger para nuestra preferencia. Ya cuando está hecho, vamos a cliquear a guarda y ya va a ser guardado en los geofences. Va a aparecer en la lista en este lado. Si no aparece, asegúrate que está seleccionado en los geofences en el lado derecha. Podemos cliquear a rutas hechas aquí. Vamos a cliquear en el signo más. Enseña nuestra ruta. Escriba el nombre, guárdala y se va a enseñar en el mapa. Herramientas reportes. Esto es la herramienta que genera a reportes. En la parte de arriba, vamos a tener que dar un título al reporte. Un ejemplo es fuel report. Y después vamos a escoger el tipo. Podría ser una más estándar o una más difícil como Geofence In-N-Out. Para checar cuál reporte, sería mejor a leer el manual. Navegamos a reporte. Y samples de reporte. Aquí es donde encuentras la información. Aquí podemos ver cómo el reporte va a aparecer y cuál información va a estar mostrado. Podemos descargar los samples y ya cuando lo veamos, es mucho más fácil seleccionar qué va a estar en nuestro reporte porque vamos a saber cómo va a salir. Así que todos los reportes van a salir aquí. Vamos a seleccionar el tipo y el formato. Podría ser HTML, XLS, PDF, lo que sea. Seleccionamos las fechas que tienen que estar incluidos en el reporte. Cuáles dispositivos van a ser afectados por esto. Podemos seleccionar todos o ningunos. También si hay un Geofence que estaba creado, podemos asegurarnos que va a estar incluido. Manda correo electrónico nos va a mandar un correo al dirección que entramos. Y también podemos escogir si recibimos el reporte diario o semanal. Podemos programar en cuál hora se manda o cuando es semanal, también cuál hora. Ya cuando está programado, mandará el reporte en el horario. Se va a descargar directamente a tu computadora si está clickeado Generate. Si queremos que sería mandado cada día o cada semana, solo necesitamos a clickear a guardar para asegurar que se mandará al tiempo correcto y no ahorita mismo. Si hagas clic en New, va a borrar todo que ahorita está configurado y podemos programar un nuevo reporte. En la pestaña que dice Generated Reports, va a enseñar todos los reportes que han sido generados. Podemos editarlos o borrarlos. Y después la pestaña Scheduled Reports nos va a enseñar todo que estaba programado para ser mandado a nosotros en horario. Por ejemplo, si no te llegó un email con un reporte específico, puedes descargar esto. O puedes ver si el reporte estaba generado o no, o si pasó un problema en particular. Y ahora seguimos a Herramientas y Regla. Esta solamente es una regla que nos enseña la distancia dentro de un punto y otro. Por ejemplo, podemos ver la distancia que está entre estos dos puntos. Y ahora andamos a Herramientas, Puntos de Interés. Haga clic en el signo de más para crear una nueva. En el mapa podemos configurar varios puntos de interés. Por ejemplo, le podemos dar un nombre particular y descripción y seleccionar un símbolo gráfico de la lista y guárdalo. Y ahora podemos usar un punto que podemos marcar en el mapa. Si seleccionamos en el lado derecha, Puntos de Interés va a aparecer en el mapa. En la opción de Show Point, podemos entrar coordenados en particular y solamente va a enseñar ese punto en el mapa. Lo mismo aplica para dirección. Si hagas un clic en Herramientas y Show Address, entramos tu dirección y hagas clic en Show. Entonces veremos esa locación específicamente en el mapa. Entrando a Herramientas, a Mandar Comando. Aquí es donde puedes mandar comandos a tu dispositivo. Herramientas, Media, Cámara. Si tu dispositivo tiene asignado una cámara al ladito, esto es donde vas a poder capturar las fotos. Todos los dispositivos que se pueden buscar en la red se van a aparecer aquí. Solamente vas a tener que configurar tu dispositivo y vas a poder ver una lista de las imágenes que estaban creadas. Si vas a querer una foto en el presente, solamente tienes que mandar el comando para tomar la foto. O puedes hacer un clic en dispositivo aquí. Solo vas a poder usar esta opción si el tracker puede apoyar este accesorio. Navegando a Herramientas y Tasks, aquí es donde se ve una ventana de Tasks. Esto trabaja en conjunto con la aplicación del tracker móvil. Si vamos a nuestra página de web y vas a poder descargar la aplicación aquí, va a tener información para cómo usar la opción de Tasks aquí. Si escribes aquí un task y lo guardas, la persona que está usando la aplicación móvil van a estar disponibles para hacer el trabajo. Así que básicamente seleccionas el dispositivo, configuras un quehacer específico, y la persona con la aplicación móvil va a poder terminar el trabajo que está asignado aquí. Puedes ver una lista de todos los quehaceres, los que han estado cumplidos o no. Van a salir en esta lista. A otherwise! e